No puede ser ¡Prisisla! ¡Lo encontré! ¡No puede ser! ¡Pero es! ¡Claro que es! ¡Prisisla! ¡El libreto! ¡Lo encontré! Oye tú, Natalia, este teatro lo van a hundir en menos de un año ¿Otra vez? ¿Cuántas veces lo han intentado? Pero no, el teatro no se rinde Dígaselo a los amos, a los especuladores Y dígales también que es verdad Ese fantasma ya no recorre Europa Se ha refugiado aquí Y está esperando mejores tiempos ¡Y no habrá quien lo expulse! Por eso me puse este traje Pero creo que debo quitármelo ¡Camaradas! ¡Prisisla! ¡Prisisla! ¡Prisis! ¡Prisis! ¡Prisisla! ¿Dónde te metiste? ¡Prisisla! 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 ¡Prisisla!